La mesa de trabajo que logró la veeduría ciudadana Benor por parte de Cor Magdalena fue el suministro de la draga para el chorro de sitio nuevo, con el compromiso de estar en el punto el día 23 de agosto del 2023. Terminados los trabajos, la maquinaria se estaría trasladando hasta el chorro de Paturia. Estos lugares han sido fuertemente afectados por los altos niveles del río Magdalena. El corregimiento de Vijagual y como es casco urbano del municipio, esos trabajos son los que hay que hacer en los corregimientos. Eso es un muro de contención que garantiza la vida y la tranquilidad de los pobladores de la parte norte. Ahí sí felicito ese trabajo que hicieron ustedes como con Magdalena, que de verdad esas estrellas no dan resultado, porque nos hemos dado cuenta que los esápodos no dan resultado en nuestro territorio, pero ese trabajo que hicieron el corregimiento de Vijagual en casco urbano de Puerto Wilches y así es lo que tienen que implementar en Vadijo y tienen que implementar en el resto de corregimientos como Paturia, Chingalé. Por parte de la alcaldía de Puerto Wilches, en coordinación con gestión del riesgo, se hará el cierre del paso del agua en el chorro de Paturia para hacer el alistamiento necesario, con el fin de que la draga suministrada por Cor Magdalena pueda hacer el debido trabajo en relleno y contención, a su vez por parte de la entidad, realizaría los estudios de batimetría y demás necesarios para que la draga pueda hacer un trabajo efectivo y eficiente. ¿Cómo garantizamos nosotros que los campesinos y campesinas de la parte norte tengan tranquilidad para poder sembrar la mata de maíz, la mata de yuca, tener la vaquita? Porque el alcalde testigo, o sea, la cantidad de ganas que se murió en nuestro territorio, más de 7 mil reces de ganas fueron muertas, un sinónimo de cantidad de talla de cultivo que desaparecieron en los territorios, entonces eso es lo que nosotros hoy queremos que ustedes nos acompañen, trabajar en conjunto con ustedes, con nosotros como comunidades para sacar adelante nuestro territorio. Con la alcaldía de Puerto Wilches, se encargaría de suministrar los materiales necesarios, como recebo, asimismo la maquinaria necesaria, volquetas, ferry y retroexcavadora para hacer rehabilitación de la vía de acceso de Boca del Rosario hasta Vijagual. Si les solicitamos con todo respeto, por favor, la parte norte lo necesita. Somos campesinos que no están exigiendo los derechos, no estamos aquí con escenarios políticos, no estamos con escenarios que de verdad lo necesitamos. Lo necesitamos como pobladores, lo necesitamos como líderes y le agradecemos hoy esta mesa. De esta manera, Cor Magdalena, las alcaldías de Simití y Puerto Wilches, junto a la veeduría ciudadana Benor, adelantarán una solicitud al Gobierno Nacional sobre la necesidad de asignación y suministro de una nueva draga para el Magdalena Medio que esté destinada a atender las emergencias y desastres provocados por el río Magdalena.